Una persecución brutal en redes sociales. Me dicen que incluso allá la gente que está en Palacio se enojaron mucho y que dijeron no mencionen a Ricardo Alemán porque entonces lo vamos a hacer famoso. Bueno, la columna se llama militares, criminales y gobierno rebasado. En los hechos en México no existe gobierno y menos instituciones de Estado capaces de garantizar la seguridad, la vida y los bienes de los ciudadanos. A propósito de lo que les acabo de platicar de los jueces. Sí, a los ojos del mundo en México vivimos no solo la peor espiral de ingobernabilidad, sino el mayor gobierno feído en todos los órdenes. Le recuerdo que la ingobernabilidad no es más que ausencia de gobierno. O sea, no hay gobierno en México. Tenemos una mafia en el poder. Un gobierno que hoy cumple seis años más diecisiete días y cuya deuda mayor no solo son las doscientas mil vidas que cobró la violencia criminal en el gobierno de López, sino los ciento cincuenta mil desaparecidos, miles de feminicidios, más de ochenta periodistas asesinados. Además de la creciente violencia provocada por militares marinos contra la sociedad en. Los pasados diecisiete días y vivimos la segunda parte. De un gobierno que paradójicamente no solo está en manos de muchos de quienes en mil novecientos sesenta y ocho y mil novecientos setenta y uno salieron en las calles a protestar contra la represión de los gorilatos de Díaz Ordaz y Echeverría, sino que se trata de una gestión encabezada por una ex guerrillera que participó en las protestas estudiantiles del CEU. ¿Se acuerdan? Esta señora guerrillera. Desde el CEU gritaba contra la represión. Hoy es la principal represora. Y es que en el naciente gobierno de la chavacana izquierda de Claudio Echeverría, no solo se institucionalizó la militarización de la vida nacional, sino que militares y marinos matan a ciudadanos a diestra y siniestra, igual que los gobiernos de Díaz Ordaz y Echeverría, al tiempo que desde Palacio se ordenó reprimir la protesta social mediante la bota policial. Desde que empezó este gobierno, la represión contra las protestas es cotidiana, por si se les había olvidado. Y todo ello en medio de una domesticada Comisión Nacional de Derechos Humanos, en manos de una piedra, ya saben quién es la piedra, que solo sabe brindar impunidad a los criminales de Estado y a los crímenes de Estado. Y es que la violencia criminal que hemos vivido tanto en el sexenio de Obrador como en la naciente gestión de la señora presidenta, la fallida estrategia de combatir al crimen, nos lleva a la convicción de que se trata de verdaderos criminales de Estado. Que están en el Partido Moreno. Pero si dudan que el abrazo y no balazos, que es un fracaso sexenal, recuerden que en los primeros 15 días del gobierno de la espuglia Sheinbaum se cometieron casi 1.500 asesinatos violentos, casi 80 asesinatos por día. En pocas palabras, queda claro que nada ha cambiado en cuanto a la violencia criminal con el cambio de gobierno. ¿Qué nos dicen los que votaron por la señora Clave? ¿Creen que cambiarlo? Peor aún, también en las dos primeras semanas de la gestión de la señora Sheinbaum, elementos del ejército mexicano asesinaron a por lo menos 25 civiles y las Fuerzas Armadas han secuestrado al menos a 20 personas en los estados de Tamaulipa, Chiapas, Colima, Guerrero, Jalisco, etc. Por ejemplo, el 1 de octubre, elementos del ejército, 1 de octubre de este año, de este mes, elementos del ejército asesinaron a seis migrantes que viajaban por las carreteras de Chiapas. El 6 de octubre se difundió un video que muestra cuando efectivos de la Marina entran a un domicilio particular en la capital de Colima del que se llevaron a seis personas con vida. Y horas después, esas personas aparecieron ejecutadas. La mentirosa versión oficial señala que las seis víctimas perdieron la vida en un enfrentamiento entre criminales, lo que es falso. Se los llevaron los maridos. A su vez, durante un segundo, durante el segundo fin de semana del naciente gobierno de nuevos militares asesinaron a cuatro civiles en las calles de Tamaulipas, entre ellos una menor de edad, un estudiante y una enfermera. Todo ello sin contar con el asesinato de los alcaldes de Chilpancingo, Oaxaca, Chiapas, del fiscal de Jalisco y de las masacres ocurridas en Sinaloa, Sonora, Tabasco, Guerrero, Jalisco y Colima, entre otras entidades. Y ahora las preguntas. ¿Qué le ocurre a una sociedad como la sociedad mexicana que parece conforme con la normalización de la violencia del crimen? ¿Hasta cuándo entenderá la sociedad mexicana que no es una graciosa concesión contar con un gobierno eficiente, honesto y responsable? ¿Qué espera esa sociedad de sus líderes de opinión, empresarios y políticos para movilizar a las más potentes fuerzas ciudadanas contra un gobierno fallido que a diario pone en peligro la vida y los bienes de todos los mexicanos? ¿Dónde está hoy la protesta, la movilización, el reclamo de los vividores de la represión de Tlatelolco en 1968, de los protestantes de 1971 frente a los crímenes de Estado de los gobiernos de López y de Claudiano? ¿Dónde están todos aquellos vividores que el 2 de octubre de cada año, desde 1970, se manifiestan vandalizando y exigiendo el fin de la represión? ¿Dónde están los vividores que por años reclamaron justicia para los 43 de Ayotzinapa y que hoy prefieren callar ante los crímenes cometidos por militares y marinos y por la represión policíaca? ¿Por qué en el criminal gobierno de Obrador y en su naciente Maximato a nadie parece importarle la represión militar contra ciudadanos indefensos? ¿Dónde están los intelectuales, los críticos, periodistas que medraron de la represión a los 43 de Ayotzinapa y que lapidarios sentenciaban? ¿Fue el Estado? ¿Hoy no ha sido el Estado? ¿No mamen? ¿Acaso no ha sido el Estado el responsable de la represión el Estado cuando López Obrador está al frente y cuando Claudio y Achiemba están al frente del Estado? ¿Acaso no han sido el Estado el responsable de la represión a críticos opositores y trabajadores del Poder Judicial? La conclusión es lapidaria, sí. Tanto el de Obrador como el de Claudia son responsables de atroces crímenes de Estado. ¿Cuánto? ¿Y cuándo pagarán por esos crímenes? Al tiempo. ¿Qué le pareció? Ayúdenos, ¿no? A mover este texto. Si está de acuerdo, claro.